¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo lo recibe el público? ¿Cómo surgió esta idea de los sospechosos Mata? Bueno, hace tiempo que queremos trabajar, nosotros nos conocemos hace años y estamos con muchas ganas hace rato de hacer algo juntos. Dijimos, hagamos alguna locura y bueno, salió esto, ¿no? Ya venimos un tiempo con esta idea. Armando Machuca, ¿qué tal el encarnar este papel tan así? ¿Tan así? ¿Con qué significa esto? La obra de Katia la hace sudar. Quiero decir que es un sueño hecho realidad, expresa un deseo por mi amiga Katelín desde el año 84. El sueño de todos los peruanos, en realidad. El sueño de todos los peruanos. El abuelo de Kentucky. Faltan manos. Oye, ¿verdad? ¿No se parece? Sí, tal cual. Saskia, ¿qué tal? ¿Qué pensás? ¿Cómo vas a recordar al personaje de Mala de Lijera? Bueno, fuera, Richard Torres, parece, cuando hace la imitación. Bueno, este espectáculo en realidad lo que trata es que la gente se ría, queremos llevar humor a todo el mundo, con canciones y con mucho amor, básicamente, ¿no? Y es una creación colectiva, o sea, que es un espectáculo 100% original. Ese es el plus. O sea, no lo van a ver nunca más en ningún otro país. Eso está acá y punto. Ojalá, ojalá, sí. Katia, ¿qué tal? Tú eras acá circulina, ¿por qué será? Saca tus propias conclusiones. Tu pregunta hay que... Eso era porque ese espectáculo lo hemos hecho hace un montón de años. O sea, lo hemos planeado antes, cuando era circulina. Ahora es delgadina. Ahora es delgadina. No, 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 tampoco. Figurina, figurina. Bueno, cuando era tu personaje, tú eras un poquito más delgadita y todo eso. Bueno, la idea es burlarnos de cada uno de nosotros, porque de reírnos con nosotros es lo que a la gente le gusta también, ¿no? Y somos una familia, así que nos permitimos eso, burlarnos de cada uno de nosotros al máximo. Aparte de que ustedes ya vienen desde las vándalas y ahora los sospechosos matan, qué bacán, esa energía. Mira, desde Pataclón, todos hemos trabajado en Pataclón. Patacón, migaños juntos. Dos, eso es algo que también le quisiera decir al público, que es como asegurado el hecho de que van a ver empatía en el escenario, química y eso. Se van a reír de todas maneras. Así que les invito a que vengan a verlo. Además que la improvisación aquí es total, me he dado cuenta en su momento del cuadrito de Guadalajara, se lo robaron. Desapareció el cuadro. Sí, bueno, tenemos años improvisando y haciendo clown, así que de hecho que tenemos ahí el gran bastón para nosotros, ¿no? La improvisación. El clown, la improvisación, además cada escena va a ser todo, o sea, todos los miércoles va a ser diferente. Cada miércoles son muertes variables, cada miércoles vendrás, verás una muerte diferente, ¿no? Un asesino diferente, en verdad, no una muerte, sino un asesino diferente, ¿no? Así es. ¿Qué sucedió? ¿Por qué elegiste al camarógrafo? Creo que gustó el style. Ah, fue el polito Superman, que le dije, tiene buen gusto el muchacho, dije. Nos estaba mirando contento, por eso, claro. Eso es importante, ¿no? Que venga a jugar con nosotros el que quiere jugar, que está contento. Estamos ya a partir de mañana, 5 de abril, empezamos nuestra temporada, van a ser solamente 9 fechas aquí en Escena 7. Así que, na, vengan a ver esta locura que se nos ha ocurrido esta vez. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Eso fue todo, amigos de Primo Perú TV. Chau, chau. ¡Yay! ¡Ay, carabelitas! ¡Yay! ¡Sapatillas también, ángel! ¡Yay! ¡Au! ¡No, señor! ¡Me ha pisado, mi Leo! ¡Eso fue un panito, me pagaron y no!